Bueno, contanos una convocatoria muy amplia, se ha llegado muchísima gente a esta marcha. Sí, nuevamente el movimiento de mujeres encabezado por la multisectorial de mujeres de Jujuy. Estamos nuevamente en las calles reclamando que este 25, en el Día Internacional de la No Violencia, el Estado Provincial declare la emergencia en violencia sexual y doméstica que se lleva cientos de compañeras por año y en donde todavía no encontramos políticas efectivas ni de parte del Estado Provincial. Pese a que el pedido de la declaración de la emergencia ya lleva más de 10 años en Jujuy, ni del Estado Nacional, que todo lo contrario recorta y ajusta el presupuesto para la atención y la prevención en la problemática de la violencia, no encontramos respuestas efectivas, por eso estamos nuevamente en la calle. Muchos sectores, organizaciones sindicales, organizaciones barriales, estudiantiles y políticas que nos agrupamos en la multisectorial de mujeres reclamando nuevamente que nos escuchen. Contanos, porque hace un tiempo esta parte como que se habla más del tema, ¿eso tampoco ha ayudado? Bueno, en algún punto genera como una, digamos, una falsa preocupación de parte de nuestra clase dirigente que sí nos convoca o nos ha convocado, por ejemplo, una vez a la multisectorial de mujeres para que tratemos con la legislatura, con la Comisión de Género de la Legislatura, algunos puntos, pero bueno, no ha habido más avances, digamos, que las conversaciones en términos de políticas efectivas, los servicios siguen funcionando mal, el caso de Nair Mamari y cómo ha actuado la Secretaría de Paridad de Género en su momento es emblemático de la falta de presupuesto, de la falta de profesionales y de la falta de capacitación en perspectiva de género para trabajar en esta problemática. ¿El número gratuito, 144, tampoco? Sí, bueno, el 144 tiene, digamos, distintas formas de funcionamiento, pero bueno, si bien es un lugar donde las mujeres pueden llamar, luego tiene que haber aquí en la provincia servicios con gente que atiende, reciba a esas mujeres y las contenga y les dé, digamos, una... canalice la problemática, digamos, eso funciona pésimo, digamos, pésimo y por eso la declaración de la emergencia solicita presupuesto inmediato ya. Bueno, había algunos legisladores que hablaban de un botón antipánico, sin embargo no se da cuórum a las comisiones, ¿eso podría ser una solución? Podría ser una solución parcial, digamos, hay que trabajar por supuesto mucho en problemas, en la prevención, en la capacitación, en la formación de los agentes públicos que abordan esta problemática. Podría ser una solución, digamos, o sea, siempre las mujeres estamos dispuestas a discutir cuáles pueden ser los mecanismos, digamos, o sea, para abordar la violencia. De todas maneras, implementar un botón también sería intervenir sobre una problemática que ya está desarrollada. También hay que trabajar mucho en la prevención desde las escuelas, en que hombres y mujeres nos vinculemos de otra forma que no sea a través de estas relaciones de poder, digamos, hay que intervenir antes, el Estado tiene que poder también generar esos mecanismos, digamos, esas políticas públicas que necesitamos. La convocatoria habla por sí sola, ¿no? La convocatoria habla por sí sola, seguimos en las calles, a las mujeres no nos han podido sacar ni van a poder, y no solo estamos con el reclamo del pedido de emergencia en violencia sexual y doméstica, sino también desde APUAP estamos trabajando y estamos prontas a presentar un proyecto sobre la necesidad de que se modifiquen las licencias de maternidad y paternidad para las estatales, para las empleadas y los empleados estatales de la provincia, donde apunten a sistemas y a regímenes de cuidados más compartidos y se aumenten las licencias, como está sucediendo en otros lugares de la provincia, y para que también exista una licencia particular por violencia de género, porque tenemos muchas compañeras que se toman licencias por otros, digamos, ítems, porque no pueden contar, digamos, con que el Estado las ampare ante esta problemática. Muchísimas gracias. De nada.